Bueno, bendecido día, bendecida tarde y bendecida noche, aunque estamos grabando de noche acá en una tienda espectacular que está en la Avenida Lara y es un sitio muy emblemático porque, ¿quién no conoce en Valencia al gordito de los celulares? Y se trata nada más y nada menos que de Vicente Peralta. Vicente, gracias por esta invitación acá a tu tienda Inversiones BIO y coméntanos, bueno, naciste en el año 84, Vicente. 84, 1984. ¿Cuántos años tienes tú? 39 añitos. ¿Y de esos 39 años, desde qué edad estás trabajando tú y echándole pichón a la vida? Bueno, fíjate eso, yo comencé como bien temprano, a la edad de 10 años, 11 años y es bien cómico porque mi padre no era comerciante ni mi madre, pero hay una anécdota que yo vi en un edificio que había muchos árabes. Mi padre es chiquitico, mi madre es chiquitico y yo salí muy grande, o sea, hay un gato encerrado, perdóname mamá, que está en el cielo, ¿no? Pero ahí empezaron mis inicio, en el colegio vendía la arepa, vendía la gomita, vendía de todo, lo que se atravesara lo vendía. Entonces tengo eso innato desde que era un chamo de 10 años y a la edad de 14, 15 años me fui al pueblo de Carlos Arrero, Uigüe, por hoy. Y a los 17 inicie mi estudiar negocio, que es comunicación de sufrir, ¿cuál es usted en Maracay? Maracay, en el hospital. Y a los 17 años estaba perturbando 17, 18 años, mi primera tienda en el municipio Carlos Arrero, al municipio del cual le debo mucho. O sea, que se pudiese decir que eres maracayero, pero con sentimiento y con el ombligo enterrado en Carlos Arrero. En Carlos Arrero, el pueblo que tanto quiero, Uigüeyor, mi pueblo de Uigüeyor. Y esa tienda en Uigüey, ¿cómo te sentiste tú en esa primera experiencia que tuviste en Uigüey, llegando a, ¿en qué año fue eso? Eso fue en el inicio del 2004, 2005, aproximadamente. ¿Y qué vendías ahí en esa tienda? Era una tienda, un agente autorizado también, y tenía venta de celulares, memoria, líneas telefónicas, tenía las cabinitas esas que existían, que se metían a llamar a las cabinitas internacionales. Ahí vendía de todo un poco. Esto es una emoción que todo yo muy… fue algo porque, bueno, me metí de golpe porque tenía nada más para alquiler local. En esa época estaban muy de moda las líneas telefónicas Movistar, Movilnet, Digital, creo que no existía. No existía Digital, estaba Movilnet y Movistar. ¿Que Movistar era Tercel? Tercel. ¿Y tú tenías alianza ya con Tercel o Movistar? Sí, yo abrí ya con Tercel iniciando una meta y después hubo el trekking en el año 2000 y pico a Movistar. Hubo el trekking de cambio de operador. En esa época me recuerdo que alquilaban los teléfonos porque no había mucha gama de teléfonos ni de llamar y alquilaban los teléfonos por minuto. Había lo que llamaban los alquiladitos en las esquinas. Yo tuve como cuatro también. Tuviste como cuatro alquiladitos. No, eso fue en Maracay y empezando en Google. Pero los dueños de la gente, tú sabes cómo era en esa época, bueno, se llegaban los celulares hablando. Los que ponían a activar los celulares, no contaban los minutos, le buscaban la vuelta y tú sabes cómo era el de otro. Ahora, muchas personas piensan que Vicente, gordito de los celulares, es de descendencia árabe. No, 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 criollito, pero hay una anécdota ahí con unos grandes amigos a los cuales quiero mucho al señor Camil Bassi, yo, Carlos, que los conozco de Huigüe, los conozco en Papá, una persona emprendedora. Y yo me están ayudando en este instante porque vengo de un proceso de caída y yo le echo broma, caray, yo me llamo Alexander Cabilla Bassi-Hagna. El Hagna es por el señor Milet, que él es posada. Pero esa relación, digamos, no es nueva, o sea, ¿se ha construido? No, en años, años, años de trabajo. ¿Cómo lo conociste en Huigüe? En Huigüe, hace más de 20 años, mi papá lo conoce y todo. ¿Y por qué dicen que eres paisano, que eres árabe? Bueno, ahí está el gato encerrado. ¿O tiene varias mujeres? No, 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 una sola, cuidado. Una sola, la pinca. Tengo uno cuco. Así es. Mira, Vicente, y coméntanos, bueno, ¿la tienda en Huigüe permanece abierta o tiene pensado si la cerraste volverla a abrir? ¿Tienes cuántas tiendas actualmente acá en el municipio de Valencia? Mira, actualmente tenemos la tienda de Huigüe, la reinauguramos con esta gente, la alianza que hicimos. Tenemos abierta también Multicentro El Viñeo. ¿En qué parte de Huigüe está la gente? En la avenida Miranda, justamente al lado de la Caldeca de Los Arbelos. Ah. Está el lado de la Caldeca de Los Arbelos y la otra está aquí en Multicentro El Viñeo y tenemos una pequeña tienda en Huacara. En este momento tenemos tres tiendas en pro de crecimiento para dar más fuente de trabajo en el municipio. Ahora esa tienda de Multicentro El Viñeo ya tiene su añito también. Sí, tiene más de 15 años también. ¿Tienes un punto construido ahí? Sí, sí, un punto con mucho amor, mucho cariño, hace más de 15 años ya. ¿Cuando llegaste a Multicentro había varias tiendas de teléfono? No, yo en ese tiempo compré esas tiendas. ¿Cuáles tiendas de enero? No, ya habían tres tiendas en el Multicentro con mucho más antigüedad. Nosotros llegamos con un sistema de trabajo diferente. Éramos unos chavos más jóvenes, fuimos más agresivos a la hora de impactar el mercado en el municipio de Valencia. De hecho, viajamos a China con unos amigos y traímos unos teléfonos que llamaban Digo. Y también fabricamos un teléfono que se llamaba Agil Cacao y teníamos hasta la policía en la radio. Te lo digo, te lo digo, te lo vuelvo a repetir. Te lo digo 30 veces y que no sabes si teníamos un bochinche en la calle y era un crecimiento porque éramos unos muchachos jóvenes. Era como una empresa de chamo entre 18 y 25 años. Trajamos más por instinto creo que de energía de azucarado que lo que sabíamos hacer. ¿Y tú pesas 190 kilos? Pesó 200 lejitas. En el 2012 pesaba 180 y bajé a 100 kilos. Esa fue una anécdota con una compañía que tengo que hacer la publicidad porque no me están pagando. ¿Hurbalife? Hurbalife. Bueno, no importa. Eso fue un desastre. Muchachos, eso fue un desastre. Fue mi mejor y mi peor año. ¿Pero te tomas el Hurbalife, el polvo o te tomas el pote también? No, me tomas el pote también. Me tomas todo completo. Es como el jugo verde de Arisaida que yo me tomaba en la Secretaría cuando yo estaba gordo. Me operé, yo me hice manga gástrica y bueno, esa es una recomendación que también me dijo Camil que te dijera para que te metas en ese carril allí y puedas también hacerte esta cirugía bariátrica que es muy importante para la salud, Vicente. Sí, es importantísimo el tema de la salud sobre todo. Y uno hace una recomendación a esos muchachos jóvenes que están emprendiendo a negocios, que se dedican a nada más al negocio 100%. Hay que dedicar a salud también. Ahora Vicente, pero si de repente eres gordo y de repente te pones flaco, yo no te puedo decir gordito. No, me dirán, él es gordito los celulares. ¿De dónde viene ese apodo, Vicente? ¿De dónde viene ese apodo? Eso estábamos nosotros, reunimos amigos y estábamos echando bromas y grabamos un video y aquí les habla de gordo los celulares y el otro para acá hasta ahí. Ahí empezó e hicimos Instagram, tenemos más de 23.000 seguidores y se ha ido profundizando poco a poco. Hasta el lobo es un gordito. Es un gordito. Ese gordito eres tú mismo. Ese soy yo mismo. Y hoy tenemos un proyecto nuevo en TikTok que lo lanzamos hoy precisamente, lo inauguramos. Tiene la gente caminando bando que va a salir por ahí, pero es algo más entregordo. Ya saben cómo es. Miren, ¿y qué se puede conseguir acá en la tienda del gordito de celular de las inversiones bellos que no se consigue en otras tiendas? Yo vi que traíte un teléfono que tiene hasta retroproyector. Sí, tenemos una gran variedad de equipos telefónicos, traemos productos que no están común en el mercado. Tenemos, bueno, desde un alfiler, ahí todos he visto secadores de pelo, rancha, licuadoras, ahí tenemos otros televisores, boqui-toqui, tenemos de todo un poco. En pro de que el mercado llegue a una persona al mismo sitio y puede conseguir todo ahí mismo. Igual que los teléfonos tradicionales, el iPhone. Todo, tenemos iPhone, Samsung, Xiaomi, Infinix. ¿Y cómo haces tú para escoger el personal de allí? Por ejemplo, en estos días yo tenía que resolver un tema de una grabación y tú me dijiste, ya a veces chamo Gravel, que estaba ahí mismo técnico de la tienda. Claro, mira. ¿Cómo haces tú para escoger el personal y cuántos años ha tenido, digamos, el personal más antiguo que trabaja contigo? Mira, ahorita, de hecho, la tienda de Carlos Barbero tiene un personal que tiene más de 12 años. El que menos tiene tiene menos de 12 años. Los personales que tengo son personales de bastante tiempo, que los busco y los enseño a trabajar. La primicia que tengo es que deben hacer de todo. Y los hago más que todo, más que personal, amigos. Y los chavos caminan muy bien y excelentes. Y ganan bien, ganan bien. Ganan bien, están chéveres. O sea, el que nos esté viendo aquí, que esté buscando trabajo, realmente... Yo creo que se puede ir conmigo. Yo creo. ¿Y quién selecciona el personal? ¿Tú mismo o...? Tengo un agente de recursos humanos que hace un filtro primero y después me lo pasa a mí y van conmigo entrevistando. ¿Y cómo hacen para compaginar el tiempo del trabajo? Porque también las personas, los emprendedores que nos están viendo, sepan lo importante también que es conservar su familia, que es dedicarle tiempo a su familia. O sea, ¿cómo haces tú para compaginar y compartir este trato y mover para el trabajo, a los niños para el trabajo? No, siempre hay un espacio. ¿Por diferencia eso? Sí, hay un espacio. Yo en la mañana de mi casa lo he hecho a las nueve de la mañana, voy al negocio, voy en el almuerzo y hablo con mis familias, voy y regreso al trabajo y a las seis vuelo a la casa y tenemos ese espacio de seis y media, nueve y media de la noche. Y las actividades especiales siempre acudan al negocio, a las actividades de los niños, ya que tengo la flexibilidad de poderlo hacer. ¿Ellos no se involucran en la actividad? A veces los llevo a los chamos para que vayan agarrando un poco de conocimiento de finanzas y eso, para que vayan a entender lo que es el negocio como tal. Porque no es solamente los estudios, tienen que también tener una educación financiera. Tenemos muchos casos donde los chamos son profesionales y andan en la calle sin saber ni establecer lo que es un negocio y ahí es donde viene el fracaso del emprendimiento o la enseñanza del negocio. ¿Qué puede aprender alguien que comience, mira, yo vengo y quiero trabajar contigo, Vicente, tengo ánimo, tengo ganas de trabajar? ¿Qué puede aprender esa persona desde que llega y qué parte, digamos, del trabajo tiene que aprender obligatoriamente? Bueno, yo creo que toda la persona que irá conmigo va a tener un gran aprendizaje porque se va a convertir en un pequeño gordo de los celulares. Porque soy muy abierto a mi enseñanza, no guardo nada, trato al personal al mismo nivel, no tengo escalón más arriba. Lo incluyo como uno más del negocio, ya que de parte de él, si él quiere agarrar lo bueno de esa experiencia y proyectarse a futuro. ¿Cómo es el gordito celular con los clientes? Lo jocoso, joveor, bochinchero, loco de hola, el gordito de algún caso. ¿Y te busca la gente no solamente de WIWE, de Valencia, de otras partes? Me busca menos, de hecho yo cuando empecé con el correto de los celulares tenía un precio para despachar yo el producto y un precio que era si lo compraba en tiendas. Y la gente me llamaba y me buscaba, en busca de mi caída en esos momentos yo no pude más hacer esas entregas personales. Pero cuando llegaba la entrega personal me ponía a hablar en la casa, me metía para la cocina como que me conociera. ¿Eh? ¿Para qué no llaves por una vaina? Y quería agarrarme, servir y despachar el teléfono. Ahora Vicente, tú has pasado varias épocas fuertes, digamos, de la economía. Pasaste la pandemia. Ahí el multicentro, el viñedo es un centro comercial. Pasaste la remodelación de la avenida Bolívar, que el metro, bueno, tuvo cerrado muchísimo tiempo la avenida Bolívar. ¿Cómo se reinventaban ustedes en ese momento para poder mantener las puertas del negocio abierto? Bueno, Jesús, aquí más que esto hay que tener resiliencia. Porque ahorita no es lo mismo de hace unos años que estaba en la avenida Bolívar cerrada, que había pandemia, que había escasez de productos. Mira, fíjate que yo siempre he pensado que a pesar de todas las cosas y la adversidad que puede tener la persona, siempre hay algo en un pro de reinventarse en este país. He visto muchas personas que salen de viaje y están trabajando tres, cinco veces más en otros países y no lo quieren ejecutar aquí en su país, sino que viven quejándose de cierta manera. Yo respeto el criterio de cada quien, pero yo lo que hago es reinventarme cada vez más y adecuarme más al pueblo, a la necesidad que tenga el pueblo para proyectar el promedio de lo que yo tenía vendiendo. Y me ha funcionado de cierta manera. El gordito de los celulares, ¿cómo es con sus vecinos, con los otros comerciantes que hacen vida en el multicentro del viñedo, que hacen vida acá en la avenida Lara y que hacen vida allá en el viñedo? No, me quieren demasiado, una locura. Me extrañan cada vez que me pierdo. Soy demasiado coso, me jodo con la vecina, me jodo con el del frente. Con todos son iguales. Peleo, soy amigo del enemigo del enemigo. No, bueno, uno a todos. Ahí hago lo que yo quiero en ese negocio y en esa vecindad. Vicente, ya llegamos al final. Tu mensaje para todos esos emprendedores, aquellas personas que quieren montar un negocio, que quieren, de repente están en el exterior y nos están viendo ahorita, y quieren volver con unos churupitos que hayan reunido a montar un negocio, a montar una tienda. ¿Hay esperanza acá en Venezuela para los comerciantes, para los emprendedores? Mucha esperanza, mucha esperanza. Lo que hay que poner es trabajo de dedicación y darle como debe ser. Porque si tú vas a venir un negocio y no le vas a parar el trabajo, vas a creer que el dinero te lo vas a llevar al bolsillo como si nada, estás enbromado. Tienes que ponerle trabajo, empeño y amor. Lo que haces afuera es lo que hay adentro, ponen los tres churupitos y vas a surgir. Es un país que tiene mucho, mucho problema. Y atiende a los clientes como los atiende el gordito de los celulares. ¿El que vende? Los mejores celulares del Corporación BIO. ¡Llévatelo! Chao.